¡Venga! Tienes que estar muy atento. ¡Verde, verde, verde! ¡Vamos! En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Oye a la izquierda. Bandera amarilla. Sigue junto a ti. Bandera verde. Pista libre. Izquierda libre. A la izquierda. Sigue en paralelo. Sigue a tu lado. Izquierda ya libre. Ojo a la izquierda. Bandera amarilla. Bandera verde. Ya no hay incidentes. Está ahí. A tu lado. Lado izquierdo libre. Centro 1 con bandera verde. Buena salida. Buen trabajo. Atento izquierda. Sigue. Libre a la izquierda. Sector 3 con bandera verde. Ojo a la derecha. El lado izquierdo. Continúa a tu lado. Izquierda libre. Atento. Bandera amarilla en el segundo sector. El sector 2 ya tiene bandera verde. Ojo a la derecha. Continúa estando. Ant becomeуб gl arbitrary. A derecha libre. Tinha yang. Tinha' venta. Eita. Tinha' venta. AI muster. En el lado derecho. En tu línea. Sigue ahí. Derecha ya libre. Puesto nuevo. Atento. Bandera amarilla. Bandera amarilla en el primer sector. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera verde. Bandera verde. Bandera amarilla en el sector 2. Primero sector con bandera verde. Primero sector con bandera verde. Primero sector con bandera verde. Puesto 7. A tu lado está. Izquierda ya libre. Así se hace. Muy bien. Sector 3 con bandera amarilla. Sigo de la posición. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue presionando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Derecha libre. Bandera amarilla en el sector 1. Sector 1 con bandera verde. Tercer sector con bandera verde. Derecha libre. Derecha libre. Derecha libre. Sector 2 con bandera verde. Yerуlan. Tentando la verde. Ama yo soy. Yerulan. Yeruyan. 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 Derecha libre. Yeruyan. 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 Cuidado a la derecha, cuidado a la derecha En tu línea Derecha ya libre Debes bajar la velocidad de si no quieres ser penalizado A tu izquierda Continúa estando Continúa a tu lado Sigue ahí Izquierda libre Sigue ahí Cuidado a la derecha Sigue ahí Sigue ahí Ya ¡Gracias! ¡Gracias! Más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora Bien hecho, buen adelantamiento ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue concentrado, no cometas errores La diferencia con la que está delante va aumentando Hasta ahora, 3.4 Recibida tu petición de entrar al box Ojo a la izquierda Izquierda libre Ahora tienes tú que intentar adelantarlo a él No esperamos ningún tráfico cuando salgas del pit Y deberías estar colocado en la posición 16 Recibida la cancelación de entrada al pit Bandera amarilla en el sector 3 Puesto 4 ¡Gracias! 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 Estás justo en la mitad de la carrera Tienes 30 minutos de gasolina 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 Ojo a la derecha Sigue a tu lado Derecha libre. Te queda la mitad del combustible que tenías. Bandera blanca. El sector 3 ya tiene bandera verde. En el pit hay tráfico. Posición 2. El tiempo que has hecho en esta vuelta es de 1.49.84. Voy a la izquierda. Lado izquierdo libre. La diferencia con la que está delante va aumentando y está ahora 9.4 segundos. Proyecto 3.5 segundos. Mete más lento o serás penalizado. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. El primero está en el box. El sector 1 está en amarilla. En los boxes hay tránsito. Primer sector con bandera verde. Hemos recibido tu petición de entrar al pit. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Ya han sacado la bandera verde. Y deberías salir en la posición 10. Justo detrás de posición 10. Cancelada la petición de entrar al pit. Coches por la línea de pit. Lo estás haciendo estupendamente. Estás liderando. El tiempo es de 1.50.00 Vete con cuidado para que no te adelantes. Lo que no te adelantes estar tickets. Recibida tu petición de entrada al pit. Esperamos tráfico cuando salgas del box, y deberías estar en la posición 9. Parada de boxes cancelada. ¡Atento! ¡Bandera Sun! Recibida la petición de entrada al pit. ¡Bandera Sun! ¡Bandera Sun! Recibida la petición de entrada al pit. ¡Bandera Sun! ¡Bandera Sun! ¡Bandera Sun! Tendrás tráfico cuando salgas del box y deberías entrar en pista en la posición 7. A nada de puesto 8 y posición 7. Limitador ya. Acelera, acelera. Atentos, se acercan coches por detrás. 20 minutos para finalizar. Sector 3, Bomba de la María. Sector 4, Bomba de la María. with placing a un fondo áurel para crecer. No cometas errores y mantén la posición. Bandera amarilla en el primer sector. Bandera verde en el primer sector. Bandera verde en el segundo sector. Posición 5. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 0.8 El que está delante te lleva un tiempo de 0.7 Tercer sector ya en verde El lado izquierdo Sigue en paralelo Nadie a la izquierda La ventana de paradas en el pin cierra en 2 minutos Puesto 4 Tu último tiempo de vuelta es de 1.48.94 La ventana de paradas en el pin cierra La ventana de paradas en el pin cierra La ventana de paradas en el pin cierra La ventana de paradas. El pit se cerrará en un minuto. El que viene por detrás está a un tiempo de 1.0 segundos. Bandera amarilla en el sector unión. Atento, bandera amarilla, bandera blanca, bandera verde. Bandera verde en el sector unión. La diferencia con lo que está delante va aumentando siendo de 2.4. Puesto 3. Impresionante. Continúa así. En esta vuelta hasta el tiempo de 1.49.00. La ventana de paradas en el pit está cerrada. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. 15 minutos para terminar. Sector 2 con bandera verde. Sector 2. El sector 1 está en amarillo. Sector 1 con bandera verde. Sector 1 con bandera verde. Sector 2. El de detrás está a un tiempo de 1.0 segundos. Segundo sector con bandera verde. Sector 2 con bandera verde. Sector 2 con bandera verde. Sector 1 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 con bandera verde. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 1.2 Esto finaliza en 10 minutos El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1.48.00 Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 1.49.00 Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 1.50 Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 1.50 No te distraigas, defiende la posición Tu tiempo de vuelta es de 1.49.00 Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 2.50.00 Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 1.50.00 Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 1.50.00 Te quedan 10 minutos de combustible. Te quedan 10 minutos de combustible. Atento derecha. Nadie a la derecha. 2-10-4. ¡Vamos! Solo 5 minutos más y terminas en el podio Atento a la derecha, cuidado derecho libre Está a la derecha, derecha ya libre, atento, bandera azul Debes ir más lento si no quieres ser penalizado Incidentes en el primer sector, bandera amarilla El de delante está aumentando la distancia y te saca un tiempo de 4.1, 8 a la derecha Sigue, libre a la derecha En el lado izquierdo Libra la izquierda ¡Vamos! 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 2 minutos para finalizar, te quedan unos 5 minutos de combustible. 2 minutos para finalizar, te quedan unos 5 minutos para finalizar, te quedan unos 5 minutos para finalizar. 2 minutos para finalizar, te quedan unos 5 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 minutos para Venga, ya es la última vuelta Tu última vuelta es de 1.49 3.2 Atento, queda muy poco combustible En los tiempos por vuelta está siendo regular 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 Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse Posición 4, final de carrera Lo has hecho muy bien Tienes aquí Conocer Los tiempos por vuelta está siendo regular En los tiempos por vuelta está siendo regular Gracias por ver el video.